Aquí estamos con mi compadre, oiga compadre, ¿Va a montar esta usted o no? Pues bueno, vamos a ver, a ver si hay. Vamos a ver si hay, mi compadrito, ahora sí que, tu nombre de pila, compadre. Francisco Reina. El tribal, como lo conozco yo, mi compadrito. ¿Cuántos años que nos conocemos, compadre? No, 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 no. Ya un buen día. Nada más que mi compadre, si fue los titeres, niteres y ya. Ya, ya, ya hasta trae camisas nuevas, pantalones, botas nuevas. Los dólares, compadre. Y pues mandamos muchos saludos a la gente que estamos aquí en Azoro Cárdenas. De Villa de Casas, Tamaquipas, compadre. ¿Con quién se vino usted, compadre? Con la familia. Ahorita sí, venimos con la familia aquí, disfrutar un ratito. Jaripegua y cabalgata. Un ambiente familiar siempre que se vive. Eso es lo que quería que dijera, porque es ambiente 100% familiar. La gente que está por ahí en Ciudad Victoria, vengase para acá, oiga. Aquí estamos aquí en Villa de Casas y lo que es ahora sí que ambiente 100% familiar. 100% familiar. Luego, compadre, vamos a sacar la comida. Vente para la comida, vamos a darle para acá. Ahí estamos. Miren nomás. Hasta en el carro se come. Donde caiga. Donde caiga, miren nomás. Aquí estamos. Y puro, este, ¿cómo se llama? Saludos a Monterrey de Bolívar a mi compadre. Puro sabor del norte. Sabor del norte. Y un asedito de puerco. Mi compadre, ¿qué le falta a usted, compadre? ¿Qué le falta? Nada. Ponme un video ranchero. Nos quedamos con la mano tirante así los dos. ¿Estamos en el asado o no? Con todo. Yo no lo veo y ya. Vamos por acá comiendo. Vamos para acá. ¿Dónde está la comida? Vamos para acá. Sí, compadre. Te da cuidado. No se va a caer porque hay mucha piedra. No, 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 no. Está grabando ahorita. Hola Juanito. Miren nomás. Qué gusto. Yo dije, me voy a echar unos frijoles. Oiga, pues miren puro chile. Pero para que vean, miren. Salsa verde. Salsa roja. Y... Dejen me mostrar aquí. Miren. Miren nomás. El asado, oiga. Que no puede faltar el asadito. Qué rico. Este para que lo vea la gente. Así como está. Fideo resequito. Que es el del rancho clásico. Ahí en la camioneta está bien. Estoy así como saburándome. Ahí está la cerveza. No, es el refresco dulce. Vean, compadre. Miren nomás. Asadito. ¿Ya lo vieron? Este viene haciendo lo que es el... ¿Cómo se llama? El fideo y el arrocito. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y bien atendidos todos aquí. Por las mujeres bonitas de acá. Vente a este lado. Vente a ver para acá. ¿Quién está tomando de ustedes? Aquí está un bote. Nadie. Puro ambiente familiar. Está bien rico. Se llama asado borracho. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos de Vía de Casas. 52 aniversario de lo que es Vía de Casas. Aquí de lo que es el elegido Lázaro Cárdenas. Sí. Yo los bendiga mucho oiga. Y arre porque nos alcanzan. Aquí andamos. Ándale pues. ¿Qué tal? ¿Ahora con el avatar? Sí. Mi nombre es el negro. Con el color caballero. Ah, sí. Me ha metido... El color caballero. Es que hayan ido. No cantan de prima-mangallar, cuando ya ha más marido y lapinar, hasta orillas también nos salieron. Dejada al suelo de la ciudad Y no vengo en la vida que me hizo Y ahora lo corteo se me asombré Saber bien que la mierda se hizo A los nuevos bolsillos de marijones Y ahora lo corteo se me asombré Y ahora lo corteo se me asombré Y ahora lo corteo se me asombré y mi tierra y mi tierra y mi tierra y mi tierra ¡Qué tal bellito? ¡Qué tal bellito? ¡Datelo! ¡Uh! ¡Bienvenido! 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 a la gente sin fuentes, a los garanchos marias, a mi compañero por ahi a un carmelo, a todos sus hermanos, ahí viene otro a la gente ¡Gracias! 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 Miren nomás cuánta gente hay Aquí en Lázaro Cárdenas Miren nomás cómo está aquí Lázaro Cárdenas en su aniversario 52 aniversario de Lázaro Cárdenas Miren nomás Municipio de ahí Saluditos para el señor Nicolás Cifuentes ¡Buen saludo! ¡Hola! ¡Suémele compa! ¡Gracias! 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 ¡Lucha queriendo! ¡Gracias! ¡Está intacto! ¡Gracias! ¡Ese fue la vaca que brincó! ¡Ahí me viajó! ¿Qué vas a hacer en tu cuenta? ¿Qué vas a hacer en tu cuenta, amigo? ¡Sala! ¡Se vinieron, viejo! ¡Jútenlo! ¡Agarrese, viejo! ¡Agarrese, agárrese! ¡Ay, viejo! ¡Agarrese, agárrese! ¡Sí, viejo! ¡Agarrese! ¡Me he hecho el maripo! ¡Cuidado, palacio, porque yo veo un carnazo! ¡Como que ya no hubiera! ¡Aguanta, extraña! ¡Aguanta, papá! ¡Jáete, caro frío! ¡Sabá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Yo tenía mi cacabel Con una cinta dorada Con una cinta dorada Yo tenía mi cacabel Yo tenía mi cacabel Con una cinta dorada Con una cinta morada yo tenía mi cascabel Y como era de Orope Yo odio a mi prenda más Yo odio a mi prenda más Para que jugar a poner Y como era de Orope Yo odio a mi prenda más Yo odio a mi prenda más Para que jugar a dormir Y como era de Orope Yo odio a mi prenda más Y como era de Orope Yo odio a mi prenda más Ahí como resuma y solo resuma y va Resuma y solo resuma y va Resuma y mi casca ven en la arena Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!